El evento contará con la participación de ocho equipos, entre ellos se encuentran leonas de Managua, reales de Lí, indígenas de Matagalpa, cafetaleras de Carazo, tiburonas de Granada, panteras de Managua, frentes, surribas y chontales. Dicho evento se jugará en dos vueltas y cada escuadra contará con cuatro jugadoras clase A. Bueno, en primer lugar felicitar al Comité Olímpico Nicaragüense porque a través de su canal de televisión van a transmitir este campeonato nacional de voleibol de primera división que vuelve a los gimnasios y a los rectángulos nacionales a partir de este fin de semana. Y muy bien, no solo que vayan a transmitir el torneo en vivo, sino que vayan a transmitir también como lo hacen siempre en los otros deportes a los distintos departamentos de todo el país. Y eso le va a dar un atractivo enorme y una importancia enorme y una gran repercusión al torneo porque los fanáticos del voleibol que han ido creciendo, las familias de las jugadoras en este caso, los compañeros de trabajo, los compañeros de colegio, las compañeras de universidades, las muchachas que van a jugar, van a tener la posibilidad de disfrutar de los partidos. Vamos a representar prácticamente las mujeres de todo el país, las mejores exponentes del voleibol en Nicaragua. Y vamos a estar dando lo mejor de nosotras para dar un buen espectáculo a todos los nicaragüenses y cada una de las integrantes de los equipos. Creo que se han preparado estos últimos días muy bien para dar un buen papel. Creo que es muy importante para nosotros como jugadoras de selecciones nacionales también llevar el voleibol a distintos departamentos del país. En la jornada inaugural, las cafeteleras de Carazo se enfrentarán al Real Estelí y el Frente Surribas contra las Tiburonas de Granada. Ambos juegos serán simultáneos a las 2 de la tarde. La Federación Nicaragüense de Softball efectuará 7 campeonatos nacionales este año, iniciando en marzo con el torneo femenino de lanzamiento rápido Sub-20. Pues ya en la última asamblea que estuvimos en diciembre, perdón, el 19 de diciembre, dimos la programación para este año 2021 de los campeonatos nacionales. Tenemos 7 en total, comenzamos en marzo con el campeonato nacional de softball femenino lanzamiento rápido Sub-20. Este campeonato más que todo es para tratar de captar el elemento joven, niñas que andan oscilando entre los 14 y 19 años para el futuro del softball de Nicaragua. Después continuamos con el lanzamiento modificado de varones que va a ser en la Costa Caribe Sur, propiamente en Blufi, en el mes de abril. En mayo tenemos el Sub-25 dándole seguimiento a los masculinos jóvenes que comenzamos con el Sub-23, el año pasado 24 y este año 25 para seguirle dando seguimiento. Va a ser en este Lee, en el mes de mayo. En junio tenemos la primera edición masculina, lanzamiento rápido, en Siuna las minas. En julio tenemos en Chontales el softball más femenino, lanzamiento rápido, donde prácticamente está la rodinata de la selección de Nicaragua. En agosto tenemos la bola lenta masculino que es de 40 años más, que va a ser en León. Y cerramos los campeonatos con la segunda división masculino que va a ser en Managua, también lanzamiento rápido. La Federación de Taekwondo de Nicaragua inicia sus actividades del año 2021 con el Selectivo Nacional de las Modalidades de Combate y PUNCE el 30 y 31 de enero en el Instituto Nicaragüense de Deportes. El presidente FETANIC, Salvador Zavala, dijo que alrededor de 130 atletas participarán en este evento, de los cuales 50 son en PUNCE, una cantidad muy considerable en esta disciplina deportiva. La primera actividad que tenemos ya del año 2021, se presenta ya el evento más importante, podemos decir nosotros, en la parte de alto rendimiento, que se llama Selectivo Nacional, tenemos previsto ya definitivamente realizarlo el día 30, que tenemos la modalidad de PUNCE y la modalidad también en combate, pero va en junior, que es cadete. Y el día 31 tenemos ya el adulto y tenemos juvenil. En esos dos días tenemos programado hacer esta actividad. Según Zavala, el cambio de fecha de los Juegos Deportivos Centroamericanos, los seleccionados tienen la vista puesta para el clasificatorio de los primeros Juegos Panamericanos Junior a efectuarse del 9 al 19 de septiembre en Colombia. La lucha es otro deporte que también se está preparando para los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Conversamos con el presidente de la federación y estas fueron sus declaraciones. Bueno, nosotros participamos casi siempre, todos los años en el Mundial. El único año que no participamos fue el año pasado. Pero sí, ahorita que viene Juego Panamericano, Juego Panamericano Juvenil, es una gran oportunidad para nosotros, porque un Panamericano senior mayor, tenemos muy poca chance, ganamos combate contra Estados Unidos, Canadá, Cuba, o países que el deporte está bien desarrollado. Pero en el nivel de juvenil, no. En el pasado ganamos bastante combate contra países grandes. Para nosotros es una excelente oportunidad, es una excelente idea que pusieron Panamericano Juvenil, porque sí, ahí tenemos más chance de ganar medallas, ahí tenemos más chance de competir y llevar equipos que puedan dar experiencia. Y estos juveniles y estos juveniles y el futuro son senior y van a dar más frutas. Es clasificatorio, pero tenemos que participar en la lucha, podemos participar en lucha femenina, seis categorías, lucha libre, igual seis categorías, lucha grecorromana, seis categorías. En total es 18 men y mujeres y varones que podemos participar. Y yo creo que ahí ya tenemos chance como cinco de cualificar. Y es una gran cantidad si cualificamos cinco. Y espero que, yo creo que podemos hacer, ya somos capaces de hacer eso. Nicaragua fue electa en el Comité Ejecutivo de Panam Espor, mediante el secretario general del Comité Olímpico Nicaragüense, general Juan Santiago Estrada García, por un periodo de cuatro años. La elección se realizó durante la Asamblea Extraordinaria celebrada los días 15 y 16 de diciembre de forma virtual desde Miami, Estados Unidos, sede de Panam Espor, con la presencia de delegados de los 41 comités olímpicos del continente americano que la integran. Esta elección es un reconocimiento al esfuerzo y liderazgo del Comité Olímpico Nicaragüense en la región de las Américas. Es la segunda vez que un nicaragüense integra el Comité Ejecutivo de esta organización olímpica. Panam Espor es el organismo más importante del movimiento olímpico del continente americano. Felicitamos al general Juan Santiago Estrada por su elección. En otro orden, Rivas se coronó en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al vencer dos carreras por cero a Managua A este jueves 7 de enero en la gran final del evento en el que participaron 15 equipos de 14 departamentos del país. En el partido por el tercer lugar, Masaya ganó 2-0 a León con victoria de Josué Moreno. Este campeonato se realizó del 3 al 7 de enero en Managua, teniendo como sede el antiguo Estadio Nacional, el Estadio Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes y el Estadio de Escuela de Sargento Andrés Castro del Ejército de Nicaragua. En el ámbito internacional, el primer ministro de Japón reafirmó el compromiso que tiene el país para continuar trabajando en la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto. El anuncio se realizó tras informar el nuevo estado de emergencia sanitaria en la capital y sus alrededores. Primero, vamos a hacer todos los esfuerzos en vencer al COVID y vamos a organizar los Juegos Olímpicos seguros y estables, tomando todas las medidas necesarias, dijo el primer ministro en rueda de prensa. Agregó que la vacunación está comenzando en todo el mundo. En Japón empezará a finales de febrero. Si hay una respuesta firme contra la pandemia, tal vez aumente el apoyo del público en los Juegos Olímpicos. Este miércoles 13 de enero se dio a conocer la resolución de la Comisión Electoral Independiente y el Comité Olímpico Internacional, donde se reconoce a la licenciada Damaris John como presidenta electa del Comité Olímpico de Panamá para el periodo 2021-2024. Por primera vez en la historia, el Comité Olímpico de Panamá tiene a la cabeza a una mujer que también la respalda una carrera deportiva como atleta de la selección nacional en la disciplina de baloncesto, siendo medallista de oro, asimismo con una formación impecable en el campo profesional. De igual forma, se dio a conocer la nueva junta directiva que acompañará a Damaris durante su periodo, para reforzar el deporte panameño. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más contenido deportivo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!